El régimen de Daniel Ortega y las autoridades de al menos siete instituciones del Estado encabezadas por la policía cometieron crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses que se expresaron en la rebelión de abril de 2018, concluye el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentado este jueves 2 de marzo en Ginebra, Suiza. El grupo recomienda a la comunidad internacional iniciar acciones legales contra los individuos responsables de violaciones, abusos y crímenes documentados en Nicaragua. Ortega desconoció la conformación del grupo y su informe que será presentado oficialmente ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el próximo lunes 6 de marzo. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos la entrevista con el presidente del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua, Jan Michael Simon, quien habla de los hallazgos y recomendaciones del informe que elaboraron. La Procuraduría General de la República llamó a sus oficinas a los ocupantes de las viviendas que fueron ilegalmente confiscadas a un grupo de ciudadanos despojados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para formalizar con el Estado su estatus ocupacional. El régimen declaró apátridas a 94 nicaragüenses el pasado 15 de febrero y ese mismo día confiscó 16 viviendas del Complejo Habitacional Amazonia, ubicado en Reparto San Juan en Managua. En este complejo habitaban Sofía Montenegro y Azalea Solís, dos de las nicaragüenses despojadas de su nacionalidad. Un día antes de la confiscación perpetrada por la policía, la Procuraduría General de la República ya había citado a dueños e inquilinos de esos apartamentos y les informó que tenían dos opciones, abandonar las viviendas o pagar 500 dólares de arriendo al Estado. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y el de Ecuador, Guillermo Lazo, rechazaron este miércoles la agresión de Rusia a Ucrania y las acciones del gobierno de Daniel Ortega para retirar la nacionalidad a más de 300 ciudadanos. Costa Rica y Ecuador hicieron un llamado a Nicaragua para llevar a cabo las reformas necesarias en el sistema político que garanticen el respeto pleno a los derechos humanos y a la libre participación de la oposición en los procesos políticos, sin temor a represalias contra su integridad o cualquier otro tipo de amenazas que coarten la libertad. Ambos países además expresaron su rechazo a la privación de la nacionalidad para ciudadanos nicaragüenses por parte del régimen, pues contravienen las normas del derecho internacional. En las fronteras norte y sur de México surgen escuelas para los niños migrantes en un esfuerzo para que no pierdan su derecho a la educación tras meses a la deriva en medio de las restricciones migratorias. En Ciudad Juárez, en el límite de México con Estados Unidos, cientos de menores de edad de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras e incluso del sur de México, siguen estudiando el nivel básico desde septiembre pasado en la escuela primaria Pascual Ortiz Rubio. Los niños son certificados para que sigan sus estudios en Estados Unidos o su país de origen, explicó a la agencia F. Dora Espinosa, directora del plantel educativo. En Nicas Migrantes de Confidencial.digital, lea el reporte completo. Dos organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes presentaron este jueves una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para exigir transparencia sobre el proceso de adjudicación de los permisos migratorios humanitarios. En una demanda presentada ante una corte federal en Boston, las organizaciones Proyecto Florence por los derechos de inmigrantes y refugiados y abogados por los derechos civiles aseguran que la mayoría de las solicitudes de permisos humanitarios por partes de sus clientes más vulnerables fueron rechazadas o no han sido atendidas. El llamado parole humanitario entrega por mes 30 mil permisos de entrada y trabajo con vigencia de dos años a ciudadanos de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos la entrevista con el exaspirante presidencial Félix Maradiaga, uno de los 222 excarcelados políticos desterrados y desnacionalizados por el régimen orteguista. Entre más oscura era esa celda, más fuerte era para mí la luz de la fe. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.